Nuevamente hablaremos sobre el NFC Bienvenidos al reboot, remake, remasterización Simplemente agregar unos datos adicionales al video que ya hicimos con respecto al NFC Que te estaré dejando la etiqueta por aquí Para que te enteres un poco más, entres más en contexto con el tema Ese video de hecho causó cierta polémica en Facebook por algunos datos Pero lo revisé y... Mentiras Nah, no es cierto, simplemente nada comprobable y nunca me respondieron Rápidamente el NFC, una función que tenemos en la mayoría de los teléfonos celulares Y algunos otros dispositivos como un auto por ejemplo Y algunos headsets como incluso el review pasado Son unos headsets que incluyen NFC Es un tipo de conexión inalámbrica Más rápida, más segura Una integración muy simple Mucho más simple que un Bluetooth o un Wi-Fi Aunque bueno, el Wi-Fi es una función diferente Pero mejor que un Bluetooth El asunto es que es de corta distancia Como les digo, si quieren saber más en cuanto a qué es el NFC Vayan a ver el otro video Esta es una función que se utiliza mucho menos De lo que podríamos estarla utilizando Está ahí tratando de subir a la superficie Queriendo que alguien lo escuche Podemos decir que su mejor aliado al momento Son los pagos Con este dispositivo de aquí O el tuyo Pero más allá de eso Podría utilizarse para encender un auto Sí, para transmitir música Transferencia de archivos Y programar múltiples, múltiples acciones Cosa que ya platicamos El asunto está Porque no se usa Número uno El desconocimiento de la misma Número dos La confianza Cosa que quedó un poco pendiente en el video pasado Y es lo que vamos a retomar aquí ¿Qué tan seguro es, por ejemplo, pagar con NFC? Si nos vamos a una respuesta rápida Sería que lo es ¿Es riesgoso que te vayan a robar tu información, tu dinero Simplemente con acercar un dispositivo a tu teléfono Que capte esa tecnología? En otra respuesta rápida Sería no Pero, pero Hay que acordarnos Que toda la seguridad En un dispositivo O tecnología Puede depender ¿De quién? El usuario Así es Del usuario Es importante saber que la tecnología en sí NFC Se está desarrollando Va avanzando Para que cada vez sea Más segura Pero en parte Su seguridad Tiene que ver Con el dispositivo Que estás usando Comencemos a analizar Todos esos factores Que influyen En la seguridad Completa Pongamos el mismo ejemplo De que tú vas en el transporte público Trae su teléfono En tu bolsillo Y alguien Un ladrón suelo Trae un llamado Datafone El cual Al acercarlo A tu teléfono Discretamente Podría Robarte información Podría acceder a tu cuenta Y llevarse tu dinero Como si hubieras hecho un pago Para que suceda esto Tienen que existir Ciertas condiciones Que se complica bastante O tendrías que ser Muy descuidado Primero Tiene que existir Una aplicación Intermediaria Por ejemplo Google Pay Google Pay Google Pay Apple Pay Esto me trae recuerdos En esta aplicación Tratándose de pagos Vas a ingresar Tus datos bancarios Tú le entregarás Los permisos A esta aplicación Para que Pueda ser transmitida Por NFC Anteriormente Si existía Esta vulnerabilidad De que el NFC Podía estar activo Aún con el teléfono Bloqueado Pero Recientemente Se necesita Desbloquear El teléfono Por lo que Ya hay una barrera De seguridad Que es Tu huella O tu patrón O tu código Puede que otras aplicaciones También lo integren Pero incluso en ellas Tienes que entrar Primero a la aplicación Para decir Lo voy a utilizar Dame chance Y ya Si es así Y de ser posible Utiliza Cuantos más O considerables Filtros Tengas que pasar Para autenticar Que tú Vas a realizar Un movimiento Por NFC Pues mucho mejor Si quizá esto Quito un poco De agilidad Y rapidez Pero te da Un mayor confianza Y creo que Eso es primero Otra cuestión Con que tengas que Desbloquear el teléfono Primero Es que si te lo roban Pues no lo van a poder utilizar Y por último Te recuerdo Que es de corto alcance Muy corto alcance Hablamos de que Si alguien pasa A esta distancia Pues no te va a quitar nada Necesitas estar A una distancia De 4 o 5 centímetros Y bueno Sabemos que Ninguna tecnología Es infalible Es invulnerable Todas conllevan sus riesgos Y siempre habrá Una puerta trasera Por la que alguien Puede entrar Y mira Te lo pongo de esta manera Si alguna vez Te conectaste a una red pública Tienes más de que Preocuparte por eso De alguna vez Haber utilizado El NFC Ah Y una última cosa Muy básica Si sabes que no lo vas a utilizar Desactívalo Te protege Y ahorra tu batería Se está buscando Que el NFC Se vaya convirtiendo En un estándar Insisto Esto solo en cuestión De pagos Solo en esta cuestión Y vaya que tiene Mucho más potencial Por ejemplo Controlar Dispositivos inteligentes Ya se está viendo Que se usa El smartphone Como llave De acceso Al auto Otra función Que resulta llamativa Son los pagos Del transporte público Que bueno Uff Pero bueno Eso ya es otro rollo Si hablamos de un futuro Quizá no tan cercano Se planea En que el NFC Se ha utilizado También Para carga inalámbrica O sea Que tú con tu teléfono Puedas cargar Un dispositivo más pequeño Como unos audífonos Inalámbricos Y la tecnología Se sigue desarrollando La verdad es algo sorprendente El review pasado Los audífonos Que les comentaba Por error Los conecté Por NFC Lo tenía activado En mi teléfono Hice esto Los pegué A los audífonos Y se conectó Inmediatamente Fue mucho más rápido Que estarlo buscando Por Bluetooth Fue instantáneo Incluso una vez Que estaban en su caja Olvidé apagarlos Pegué el celular A la caja Solo la recargué Y se conectó Lo vuelves a pegar Y se desconecta Está muy interesante Y fue sorprendente Cuando lo descubrí Así que te recomendaría Que lo comenzaras a utilizar Entre otras cosas Que veremos en un futuro Esto es algo adicional Al primer video de NFC Una tecnología Que nos hace la vida Más simple No olvides Suscribirte al canal Activar la campanita De notificaciones Ver más del contenido Que tenemos Para ti Y Sí Ve El primer Video Sí No olvides No olvides Gracias.